Y vamos a hablar con nuestro invitado, Marcelo Dualde, que integró la Comisión Argentina de Derechos Humanos, CADU, entre 1976 y 1984, abogado, integrado... Hola, sí, soy yo, soy yo. No, pero nos importa presentarte, integrante del Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, ¿cómo estás vos? No soy abogado, soy periodista. Ah, periodista, bueno, porque nuestro conocido me había dicho que eres abogado. Bueno, sos buena persona, entonces. No, he hecho mucho intrusismo en la abogacía, pero no soy abogado. Bueno, pero vos tenés la decencia de decir no soy abogado, no como el otro, este fantoche que usaban para... Bah, fantoche, ¿cómo se llamaba el que ahora está preso? De ese delincuente, sí. Marcelo, también Marcelo. D'Alessio, D'Alessio. D'Alessio. Sí. Bueno, mirá, queríamos hablar... Lástima que Gabriela, una compañera mía, no puede entrar todavía. Queríamos hablar con vos sobre la actualidad política. ¿Cómo ves este tema? ¿Primero desconcierto? ¿Y cómo ves, sabés que en especial, la movilización popular de hoy? Bien. Sí, yo quería hacerles un comentario de algo que no se conoce mucho, que nosotros, los miembros de la CAO, en el momento de la Guerra de las Malvinas, sacamos un movimiento en Europa, inicio en España, pero después se extendió a varios países, que era el movimiento contra la guerra en el Atlántico Sur, que se puso ese nombre por estrategia política, porque estábamos ahí, y que tuvo muchísima repercusión, y que se volcó mucha gente en favor de la oposición argentina, por supuesto, ¿no? Sí, vos sabés que yo voy a la manifestación del 24 del día, por la memoria, la verdad y la justicia, con la foto de la madre que dice, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Ahora no me acuerdo, murió hace poco la madre. Sí, 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 lo recuerdo. Así que yo voy con eso, hace años. Así que estamos conscientes de eso. Ah, perfecto. Florencio, estás ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de cómo nos sentimos, Florencio Morales, veterano, ex-conscripto médico combatiente de Malvinas, compañero de este programa. Ahora sí, vamos a hablar un poco de la movilización actual, cómo la viste, Marcelo, y qué lectura tenés de esa movilización y de la coyuntura actual en el campo nacional y popular. Si estás de acuerdo. Cómo no, cómo no. Perfecto, cómo no. Sí, te escuchamos. Ah, perdón, perdón. No, tranquilo. Estamos al aire. Por supuesto, tranquilo. Somos humanos. No, 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 pensé que me lo estabas adelantando, ¿no? Bueno, por de pronto, bueno, gracias por la invitación a participar en un programa con ustedes. Gracias a vos. Para mí siempre es importante poder estar donde están los compañeros, ¿no es cierto? Bueno, mira, yo como viejo militante peronista creo que la movilización popular es la herramienta principal que tiene el movimiento nacional y que lamentablemente ha sido muy abandonada durante mucho tiempo por la dirigencia de nuestro espacio. Creo que este gobierno podría haber corregido algunas cosas si desde el movimiento, no nos olvidemos que Cristina además de ser vicepresidenta es la jefa del movimiento, si desde el movimiento se hubiera planteado algunas movilizaciones fundamentales para evitar, por ejemplo, aceptar al libro cerrado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se hubieran logrado cosas que no se lograron en las discusiones de Palacio. Creo que fue una pérdida tremenda de posibilidades de tiempo y de poder corregir muchos errores que cometió este gobierno nuestro porque sigue siendo nuestro. Eso nosotros lo militamos, lo votamos y lo seguimos defendiendo ante la situación extrema que se vivió y que se vive ahora con mayor preocupación del avance de la derecha en la Argentina. Sí, es un avance que se está haciendo clarísimo el avance de la derecha con una participación, no digo inédita, pero sí novedosa en la tremenda intromisión que tiene el Poder Judicial en los problemas del Estado que han llegado a la semana pasada a meterse también en temas de la economía y temas sociales. Ya no es solamente lo que dijo Rosencrantz en Chile, que habló incluso menospreciando algunos dichos de Vita. La prepotencia que tienen esta gente es absolutamente insostenible, son impunes, creen que son los... A ellos no los ha votado nadie, es más, los dos que están encabezando en este momento la Corte Suprema son violadores de la Constitución porque aceptaron ser nombrados por un decreto absolutamente ilegal, inconstitucional y que después, bueno, los avatares de la política a los que me refería antes de que lamentablemente no se hicieron las cosas que se debían haber hecho para impedir esto, bueno, lograron salir por el acuerdo del Senado, pero ya el delito estaba cometido, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación sumamente crítica y creo que no hay ninguna duda que tiene que haber una manifestación, el 25, que sea contundente. El peronismo lo ha hecho en distintas oportunidades de manera contundente, como decía, como por ejemplo fue el cabildo abierto donde se propuso a Evita para la fórmula que desgraciadamente después no prosperó, pero que creo que tenemos que convertir esta situación en un nuevo 17 de octubre saliendo a defender a nuestra líder, que no puede ser que porque haya encaramado en el poder un conjunto de delincuentes eviten que el movimiento nacional tenga su representante genuino y que es la mayoría del pueblo argentino está esperando si la llegada de Cristina a una nueva presidencia, ¿no? Es decir, estamos frente a una proscripción y un salsonamiento de la democracia, es así, y viene de la mano de la Embajada Norteamericana. O sea, que quede claro, que quede claro, porque podría ser la oligarquía local, pero esto es más que la oligarquía local. Si me permitís, como están los otros compañeros acá que forman nuestro grupo estable, por decir de alguna manera, quería preguntarle a Florencio cómo se sintió cuando Cristina dio a entender quién iba a ser candidata. Y, bueno, sentí que, por supuesto, una desazón y una impotencia por ver que llevan a cabo sus objetivos de cualquier forma. No les interesa absolutamente nada proscribir, como está proscripto Rafael Correa en Ecuador, por ejemplo, como estuvo proscripto Lula, en Brasil. Pero lo que pasó en Brasil es distinto acá, porque fue el supremo tribunal de justicia de Brasil el que dictaminó que Lula no era culpable de nada, que, o sea, bajó las condenas, lo declaró inocente. Y, lamentablemente, acá no hay vistas de que suceda algo así. Y la tienen a Cristina entre la espada y la pared por hechos que no cometió, por mentiras, por calumnias. Y encima tuvimos la desgracia, en medio del inicio de nuestro gobierno popular que votamos, de estar atravesados por una pandemia que tuvimos que guardarnos en nuestras casas. Y eso, yo creo que hirió muy mal a la participación popular, a la posibilidad de la gente en las calles, a la expresión masiva. Y dejó librado, digamos, o dejó el camino libre a todas las expresiones estas conservadoras y contrarias a lo nacional y popular, a través de sus medios, a decir cualquier barbaridad sobre la pandemia, a decir cualquier barbaridad sobre el gobierno, a decir cualquier barbaridad, e inclusive sin tener evidencias científicas que lo respaldaran. Eso era lo peor de todo. ¿Por qué? Porque engañaron a la gente, le mintieron a la gente. Tenés toda la razón y agregarle la guerra, además, que eso hizo que subieran los precios y demás. Ahora, pará, ¿sabés qué me acabo de enterar? Que Marcelo Dualde, nuestro invitado, que realmente engalana, nos pone contentos que esté con nosotros, está hablando de España, no sabía eso. No, Marcelo, yo te quiero preguntar entonces, ¿cómo ves esta movilización que unió a la izquierda con la CTA y cómo ves la reorganización del campo popular para ganarle a estas fuerzas, sobre todo traidoras? Porque por lo menos si tuvieran algo de nacionalismo, pero es una derecha traidora. ¿Cómo ves eso, Marcelo? Mira, yo veo que es una necesidad absoluta de unir todas las fuerzas del campo popular en columnadas atrás de la candidatura de Cristina y creo que Cristina debe incentivar estas movilizaciones. Creo que es muy importante que se haya cambiado el escenario, que sea en la Plaza de Mayo, que sea el 25, que ella hable, pero creo que el broche tiene que ser que ella se presente y que si estos delincuentes la quieren proscribir, que la proscriban, pero que nosotros sigamos con la movilización, porque acá ya la movilización no debe ser solo por la candidatura de Cristina, tiene que ser basta con esta Corte Suprema, fuera esta Corte Suprema y tenemos que impulsar la movilización a esa consigna para que de una vez por todas se sientan obligados a tomar una decisión. Están en este momento siendo enjuiciados en el Congreso de la Nación, en un juicio político transparente, brillante, excelentemente conducido por Carolina Gagnar y que están saliendo a la luz todas las tropelías que han hecho durante todo este tiempo y se sienten ellos con capacidad para decidir sobre lo que han hecho la semana pasada con las elecciones en San Juan y en Tucumán. es algo que no tiene ninguna razonabilidad, vos decías que son antinacionales, pero por supuesto, esto es un plan absolutamente diseñado por la Embajada, por el PRO y por todos los que, esa frase muy buena que creo que era de, no me acuerdo, de uno del Capusoto o de Saborido, que dicen que son gente que viven en un país que odian. Tal cual, tal cual. Los odian, los odian... Ellos son nosotros, ya creo que la consigna sería esa. O dos proyectos de país, un proyecto de país y un proyecto de colonia. Por eso mismo yo siempre sostengo que acá no hay grieta, no hay grieta porque nunca hubo un todo, desde que empezamos a conformarnos como país, siempre hubo dos proyectos diferentes, nunca tuvimos en un mismo encuentro para llevar adelante a la Argentina, siempre tuvimos que estar peleando con los que se creían los dueños de la Argentina, siempre han impuesto ellos las condiciones, sacando los periodos breves para la historia que han sido los periodos de la presidencia de Perón, de Néstor y de Cristina, el resto del poder siempre estuvo en manos de los que querían someter al pueblo en beneficio de unos pocos y sobre todo en beneficio de las empresas extranjeras. En este momento es una locura lo que está pasando en el mundo. Ayer se terminaron de firmar los acuerdos para que un encuentro financiero de Estados Unidos se quede con Ucrania directamente, se han quedado con el país. Entonces eso es lo que pretende el macrismo para la Argentina, eso es lo que está pasando. Sí, es el famoso que se resume cuando dijo Macri que seamos el supermercado del mundo. Che, no quiero, Marcelo, que se te encarezca esto porque hablás desde allá. Si querés dar un mensaje y te dejo libre. No, no, no hay problema. ¿Estás seguro que no hay problema? No, no hay problema. Si no te dejo libre. No hay problema. Ah, bueno, perfecto. No, no te preocupes. Mirá, yo lo que, de lo que vos estabas hablando, lo que extraigo es que las consignas tienen que ser contra el LOFER, contra el Fondo Monetario y contra el saqueo de nuestros recursos naturales. Creo que son las tres ejes con los que ellos vienen con todo. El LOFER es el instrumento político para la dominación, o guerra jurídica, como me gusta decir a mí, lo que pasa es que decís guerra jurídica y por ahí no lo entienden. Obviamente las directivas de Fondo Monetario que se aplican a rajatabla. Ah, noticias falsas. Sí, bueno, los mediáticos también. Que nos han saturado desde 15 años atrás. Sí. O cuantos años más. Y el saqueo de nuestros recursos naturales. Creo que hay que tener en claro, nuestras compatriotas, nuestra ciudadanía, tienen que tener en claro que vayan y le digan al poder, al gobierno y a los poderes fácticos que no estamos de acuerdo con la legitimación de la deuda del Fondo Monetario. Nosotros, el Grupo por Soberanía, estuvimos en el 2018, en pleno macrismo en el Banco Central cuando estaba... Sí, lo tengo muy presente. Y ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Cuando vos te enfrentás al enemigo de tu país, como son los anglosajones, cuando ves que nos van a meter de vuelta al yugo de la deuda externa, te das cuenta de quiénes vienen. Entonces, viste, es muy por dentro el tema. Muy, muy... Claro, pero además tenemos todos los cipayos que le están permanentemente dando espacio a que venga la dominación de esta gente. Fue vergonzoso de la semana pasada el espacio en televisión que le dieron a la condenable coronación de un tarado que esperó 70 años para ser rey y sin embargo a Campes parecía que estábamos rindiendo le pleitesía. Permiso, voy a aplaudirte. Bravo. Sí, sí, sí. Tal cual. Lo que tenemos que decir, las cosas como son, estamos podridos nosotros. Siempre tenemos que ser, viste, diplomáticos con los que nos meten la pata en la cabeza. Basta, basta. Por lo menos en este programa no somos diplomáticos con los anglosajones. Son los dominadores y no los queremos. Yo pensaba en Carlos y recordaba un viejo tango cuyo título es Por lo que te va a durar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, 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 yo recuerdo, porque yo era muy chico, pero recuerdo perfectamente las movilizaciones que se hicieron cuando vino el duque de Edimburgo, que se hizo una movilización muy grande y unas protestas. Eso fue con Onganía. Con Onganía, me parece que fue. Con Onganía. Y creo que fue el mismo día que una organización político-militar incendió los Minimax, que eran los supermercados de Rockefeller. Sí, no, bueno, fue en la misma época que los cóndores de Dardo Cabo hicieron su famosa epopeya cívica. Vos sabés que nosotros a lo largo de los años, para que nos conozcas como interlocutores, nos forjamos, hay 24.000 veteranos de guerra, ¿no? Es combatientes, quienes vivieron. La mitad son militares de la dictadura, con su ideología, la mayor parte y demás. Nosotros somos solamente colimbas, los que armamos este grupo y tenemos la suerte de tener gente del movimiento sindical, político, social y del movimiento feminista. Y nos vemos como ciudadanos que cumplimos con un deber hacia nuestro pueblo, de defender lo que es nuestro pueblo, y como parte, como fuimos jóvenes que salimos de distintas ciudades, como una representación en esa lucha que, a pesar de la dictadura que era pro-anglosajona, nos mostró, le mostró a nuestro pueblo de manera clara quién era el enemigo. Entonces, la lucha nuestra, siempre lo decimos, vos querés ser un combatiente por Malvinas, vos, por ejemplo, con lo que dijiste, sos un combatiente por Malvinas. No hace falta agarrar las armas. Ahí hace falta tener en claro lo que es soberanía política, que es el gobierno de nuestro pueblo y los intereses de nuestro pueblo, de nuestras mayorías. Lo que es soberanía económica, que es usar nuestros recursos naturales y el esfuerzo de nuestro pueblo en beneficio de nuestro pueblo. Y soberanía cultural, que es producir nuestros productos culturales. O sea, el que defiende eso es un combatiente por Malvinas. Yo estoy podrido, ¿viste? Porque habrá tipos que tienen mucha, ¿viste?, heroidicidad y te la recuentan. A veces es cierta, a veces es mentira. Se visten de militar, bueno, a ellos les viene bien. Yo respeto a las actuales fuerzas armadas, de la democracia, que cumplen con sus funciones. Pero yo no necesito eso. Yo no puedo decir, combatiente de Malvinas es nada más que uno que se viste como un guerrero. Pero, ojo, ese respeto a las fuerzas armadas hay que ser selectivo, porque están apareciendo, como fue hace pocos días atrás, algunos militares con responsabilidades y altos grados defendiendo la dictadura cívico-militar-eclesiástica. No nos olvidemos que todavía quedan, que quedan dentro de las fuerzas armadas, quedan todavía defensores de lo más terrible que sucedió en la Argentina. Sí, bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo y sí queremos tener un mensaje hacia las mujeres y hombres jóvenes de nuestras fuerzas armadas para que justamente no se unan con ese mínimo núcleo. Acá en este programa siempre explicamos dos cosas que las fuerzas armadas tienen que... Bueno, en realidad son tres. Una que hablamos con Nila Garré y en su momento también le manifestamos a Rosy que el problema no es cambiar los programas de estudio, sino el problema es cambiar la... ¿Cómo se dice? Grilla iba a decir. Digamos, no, no, la matrícula de estudiantes. No pueden venir siempre de las mismas familias. O sea, que vayan de la misma familia, pero el Estado tiene que ayudar a que gente que viene de un origen humilde, que tiene otra forma de pensar... Democratizar el ingreso de los... Exacto. Democratizar el ingreso de la Fuerza Armada. Eso no lo hicieron. Hicieron lo de cambiar los profesores, pero eso no, eso es corto porque cuando vuelven los que son de esas familias, cuando vuelven a esas familias tienen toda la ideología de la dictadura. Pero ahí viene el otro tema. Dos cosas que hemos hablado con nuestros compatriotas de las Fuerzas Armadas. Dos principios que hay que interpretarlos como deben ser. Uno es la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas. La continuidad histórica de las Fuerzas Armadas se debe realizar sobre la base de los principios de memoria, verdad y justicia. Es decir, las Fuerzas Armadas de la Independencia cumplieron con su función. Luego hubo otros conflictos, algunos no tan maravillosos como fue la guerra del Paraguay, lamentablemente. Pero tiene una historia. Pero la historia desde 1930 hasta 1983 tiene que ser contada como fue en contra de nuestro pueblo argentino por la mayor parte de esas Fuerzas Armadas del pasado. O sea, hay que contar las cosas como son. Entonces volvemos a decir... Y rescatar a los que hicieron frente a la minoría absoluta, le hicieron frente. Y en los últimos tiempos, los militares por la democracia, con... Cecio. Ay, se me ocurrió. El coronel Cecio. Leal. El coronel Cecio, Leal. Y también estuvo Berlinger, que fue un coronel que se jugó muy fuertemente cuando fue la masacre de Trelew, que salió como testigo de lo que había sucedido. Hubo militares poquitos, pero los hubo y que son absolutamente negados dentro de lo que es la historia del ejército. Sí, obviamente. Pero vuelvo a decir, entonces, el principio, uno de esos dos principios que tanto usan, que es la continuidad histórica, tiene que ser leída como que sí, hay una historia y la historia tiene una continuidad. Pero tiene períodos en los que nuestras Fuerzas Armadas fueron dominadas ideológicamente y en su doctrina por un grupo aliado, antinacional, aliado a los anglosajones. Y después está el tema del espíritu de cuerpo. No, 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 no. El espíritu de cuerpo no se hace con criminales del ejército. Bueno, yo vengo de un espacio político que tiene origen en John William Cook, que es el peronismo revolucionario, y tuve la suerte de estar por lazos familiares. Mi hermano Eduardo Luis Valde, con Rodolfo Ortega Peña, fueron los que rescataron la figura de Felipe Varela y los primeros que llamaron asesinato a la muerte de Dorrego. Entonces, creo que toda la historia argentina, como dice Norberto Galazo, está tenida de Bartolomé Mitre, que tuvo que dejar un diario para que le cuidara las espaldas de las atrocidades que había hecho. Sí. Vos sabés que hace muchos años en Builde fuimos a dar una charla sobre Malvinas, y había gente de los movimientos de hechos humanos locales. Y lo primero que nos pregunta, después de abrirle el debate, nos dice, ¿y ustedes cómo piensan que tienen que hacer las Fuerzas Armadas? Y se referían a la doctrina, ¿no? Y nos dijimos, no, no, la doctrina la pone el poder democrático electo con objetivos nacionales. Nada de doctrina extranjera, nada de objetivos hemisféricos de los Estados Unidos. No. Esa doctrina es no. América para algunos de los americanos, nada, ¿no? Esa era la frase completa, digamos. Pero es que nosotros vimos lo que fue utilizar a nuestras Fuerzas Armadas para seguridad interna y luego enfrentarla a un enemigo de la OTAN. Fue un desastre. No es que no hayan cumplido con sus objetivos muchos militares profesionales y desde ya quienes fuimos con Cripto. Pero el sistema en general fue un desastre. El sistema, la planificación... Bueno, en el famoso informe Ratenbass, la única área que no fue cuestionada por ese informe fue el área de sanidad. Todos los demás fueron duramente cuestionados en el informe. Para darte una idea de lo que pasó allá, ¿no? Bueno, y lo que queríamos hablar con vos es, justamente, ¿viste que cómo ves el tema? Esto te quería preguntar puntualmente. Hay mucho ataque al gasto, no, en realidad la inversión en política social que incluye aquellos sectores que quedan marginados del aparato productivo o marginados del aparato productivo comercial y de cierta economía, no marginados del todo porque realizan tareas con los planes que se les asigna. Hay todo un ataque a esas organizaciones, a las organizaciones que tienen, y es un ataque al financiamiento de esas organizaciones. Y vos decís, ves y decís, pero este ataque lo hacen quienes tienen bancos que pagan publicidad, que hacen un lobby, por usar la palabra de los ingleses de mierda, o unas presiones terribles y que tienen un aparato terrible y que encima esa plata la sacan de la evasión, la sacan de su negocio. Bueno, precisamente, esa es la clave, precisamente porque se fijan en los movimientos sociales cuando realmente deberían fijarse quiénes son los que se llevan el dinero. El dinero se lo roban las grandes empresas, las multinacionales, los gerentes nativos de esos espacios económicos, y que en la Argentina nos falta plata, en la Argentina sobra plata. El problema es que si está mal repartida, se la llevan muy poquitos y son siempre los mismos. Entonces, ese es el problema central de la Argentina, la distribución del dinero. El problema en toda Latinoamérica, seguramente, ¿no? Es la diferencia que en la Argentina existe el peronismo. En el resto de Latinoamérica no existen movimientos, salvo el chavismo en Venezuela, pero no existe algo articulado, un movimiento articulado desde las bases con proyección de llegada al poder, como es el peronismo, perseguido y todo, fusilado, desaparecido, pero te mantiene vivo esa cuestión. El resto de Latinoamérica no tiene algo así. Sí, yo lo que quería decir es que sobra riqueza. No sé si vos pensás lo mismo. Riqueza no plata. Lo que sobra es riqueza no plata. Porque el problema de la plata es justamente que la manejan los anglosajones. Te escuchamos, Marcelo. Sí, no, no. Desde luego que lo que sobra es riqueza, pero también sobra plata. Porque la que se llevan es directamente la plata. Como un ejemplo chiquito, muy concreto, pero de un volumen económico brutal, las 12 aduanas privadas que hay en el trío Paraná, que no se sabe qué es lo que pasa ahí, quién se la lleva, cómo se la llevan. Muy bien. Y estas subfacturaciones que hubo y todas estas, como se llaman, maniobras que hicieron durante nuestro gobierno. Nuestro gobierno hicieron maniobras aduaneras para llevarse, y se llevaron en total por distintas maniobras financieras y aduaneras, 45 mil millones de dólares. O si no, por un brazo del Paraná que sale a la altura de San Pedro y que va en diagonal hacia el río Uruguay, salen prácticamente a Nueva Palmira, y no pasan por ningún tipo de río Uruguay. Mirá, una sola cosa, si Paraguay produjera la soja que exporta, tendrían que estar hasta las calles de Asunción sembradas de soja, porque lo que se exporta del Paraguay es la soja que sale desde ahí, de esas barcazas que vienen vacías, se llevan la soja, van a Paraguay, hacen los papeles y vuelven a salir. También. O sea que la tradición porteña del contrabando, con el máximo contrabandista Macri, está más fuerte que nunca, ¿no? Y hubo uno que arrancó a fines del siglo XVIII, de apellido Martínez de Hoz. Ah, sí, 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 sí. Después continuaron. Obviamente, quería agregar algo a lo que decía el compañero recién, porque hace poco tuve una reunión con una periodista brasileña que hablábamos sobre las diferencias de la reacción popular cuando lo llevan preso a Lula y cuando Cristina tiene que ir a Comodoro Pi. Estuvimos, ¿eh? Estuvimos bajo la lluvia. Estuvimos de Bonadio, ¿no? Te cuento que tengo ahí la foto, estuvimos bajo la lluvia, te digo. Claro, todo, claro. Bueno, pero lo que me decía ella es que la Argentina es un país distinto al resto de Latinoamérica por la historia de lucha que tiene el país. Ella me decía, nosotros los brasileños hicimos la independencia en una mesa, sentado entre cuatro y se resolvieron las cosas. En cambio, la Argentina se peleó años y años y años y se siguió peleando siempre. Y seguimos peleando todavía. Eso ha hecho que la Argentina fuera distinta desde el punto de vista de las organizaciones sindicales y gremiales que tienen una tradición de lucha, por supuesto, anterior a Perón, pero potenciadas por el peronismo. Tenemos una historia de lucha por los derechos humanos. Yo recuerdo, mediados de los 60, ya estábamos hablando de los derechos humanos y teníamos organizaciones que no se llamaban de derechos humanos. Uno era el Movimiento contra la Represión y la Tortura y todas esas cosas que han hecho una tradición de lucha que por eso es que han podido surgir en las Madres Plaza de Mayo, las Abuelas y hemos podido llevar adelante durante el gobierno de Néstor una ejemplar política de Estado para defender los derechos humanos. Porque tenemos una tradición y una historia de lucha del pueblo argentino que nunca bajó los brazos y que ahora está en un momento que tiene que demostrar de nuevo que está en la calle en pie de lucha para imponer las condiciones y no que se las impongan al pueblo. Repetí eso, por favor. Me parece espectacular. Repetilo. ¿Puede ser? Yo digo que esa tradición de lucha, hoy más que nunca, hace falta recuperarla y ponerla en la calle para defender los derechos del pueblo para que no nos sigan imponiendo sus condiciones y el pueblo imponga de una vez por todas. Y el primer paso es imponer a Cristina candidata. Excelente. Gracias por ese pensaje porque para nosotros es fundamental darle claridad a nuestros compatriotas que a veces se sienten desanimados y con razón por una realidad que les adversa. Vos sabés que te quería contar, ¿no? Yo cuando volví... Ah, sí, sí, cómo no. Te escucho, te escucho. Una cosita, una apostisa. Dale, por favor. Estamos esperando todos que sean las 21.30 para escucharlas. Ah, sí, sí, sí. No entiendo por qué va a estar en ese programa que me parece muy flojito y con ese conductor que también me parece muy flojito. No sé por qué habrá elegido ese programa, pero bienvenido sea. Que esté, Cristina, es una necesidad, pero necesitamos que ella se dé cuenta que... Mira, yo lo decía ayer en otro programa, en la radio, decía... En el 45, Perón no quería ser presidente. Le mandó la carta a Evita, diciéndole... Sí, la conocemos. Que era exacto, que iban a ir a vivir juntos al campo, ¿no? Sí, sí. Sí. Perdón que estén también. Sin embargo, el pueblo en la calle le hizo cambiar la decisión. En el 72, los médicos le dijeron a Perón que no volviera a la Argentina porque sus condiciones físicas no daban para que él fuera a hacer semejante esfuerzo en ponerse de esa manera. Y Perón dijo, yo soy el líder y voy a ir porque me tengo que poner al frente, en la cabeza de mi pueblo. Y, bueno, los médicos tenían razón. Pero Perón hizo lo que tenía que hacer. Y creo que Cristina tiene que hacer un gesto más de los muchos que ha hecho y ponerse al frente de esta... Y convocar ella a impulsar la movilización popular para que sea un nuevo 17 de octubre y que, como pasó en aquel momento con la Corte Suprema que había en el 45, que esta Corte Suprema se tenga que ir. Yo quería dejar tres cosas en claro que son muy... parece que son interesantes. Cuando dije que esta gente de los bancos, de las inversiones extranjeras, el mundo, como dice Ojito Celeste Macri, un mundo de ladrones, ¿no? Bueno, lo hacen en sus propios países. Yo quiero decir que cuando ellos dicen que los piqueteros te roban, en la lógica de eso, yo les digo, miren, boludos, que ustedes están... A la ciudadanía... Perdón, acá usamos esa palabra. Al ciudadano común que no gana nada en eso, en esa repartija de rico, le decimos, miren, muchachos, que ustedes le dicen que son ladrones a los piqueteros y acá esta gente le está robando miles de millones. Esa es una que queremos dejar bien en claro cuál es el significado. Después te quería decir a vos que cuando volví de la guerra, tuve acceso, habiendo vivido dentro de un regimiento que era bastante jodido, con un segundo jefe que estuvo en una de las matanzas en Catamarca, en el 74, y que nos trataban todavía con esos procedimientos, y después uno se dio cuenta por qué, mucho más, adquirí los cuadernillos del CELS, que son anteriores al Nunca Más, y donde estaba muy claro todo el procedimiento, y es decir, la doctrina, los grupos de tarea y los centros de detención y exterminio, porque realmente es eso. Y después, la obra de tu hermano, que vuelvo a repetir, la recomiendo a todos, el Estado Terrorista Argentino, si quieren entender lo que fue la dictadura, ese libro es crucial. Es crucial, está muy bien hecho, tiene muchos objetivos, o sea, más de una cosa, por ejemplo, habla del gasto militar, de lo que fue el conflicto con Chile, y explica por qué. O sea, realmente es una excelente obra. Yo lo quise invitar a tu hermano, hace muchos años, a que viniera a la asociación de ex-concriptos, de tema de guerra, pero pobre ya no podía. Así que, eso, para evocarlo a Eduardo Luis Dualde, que es una persona que nos llena de orgullo. Sí, él tuvo una excelente relación con distintos grupos de ex-combatientes, que cuando era secretario de Hechos Humanos del gobierno de Néstor y Cristina, también hay otro libro, póstumo, que lo publicó un hijo de Eduardo, que habla, y es muy interesante, que habla de la exportación del terrorismo de Estado, lo que fue el... Plan Cóndor. El terrorismo de Estado... Hola. El Plan Cóndor. Más allá del Plan Cóndor. Ah, perfecto. El Plan Cóndor y más allá del Plan Cóndor. Muchas cosas que no se saben y que aparecen en el libro, que es, este... No me acuerdo el título del libro, pero yo te lo voy a hacer llegar, porque es un libro que aclara muchas cosas más, aclara todo el papel de la dictadura cívico-militaria eclesiástica en el resto de Latinoamérica, ¿no? Ajá, Centroamérica y también en Sudáfrica. Inclusive, como finalidad, puede ser que haya ido gente a instruir a los famosos contras nicaragüenses. ¿Puede ser eso? Te hablás de... Me suena a Zeneidín eso. Algunos dicen. ¿Eh? Zeneidín me suena. Me suena a Zeneidín. Vos sabés que acá no reivindicamos para nada a los carapintados, al contrario, son sediciosos. Y tampoco a Zeneidín, porque decimos que esa derecha falsamente nacionalista de aquella época militar, en realidad lo que termina siendo la cachiporra de los gobiernos neoliberales contra las mayorías populares, ¿viste? O sea, así los tenemos. Nosotros somos una minoría, te digo, entre los veteranos de guerra. Está el Zeneidín La Plata, obviamente nosotros, este... del Grupo Por Soberanía. Está el Zeneidín de... Berizo. Y está el Sescoma de Lanús. O sea, ahí es donde más o menos, o sea, en general, obviamente el Sescín, históricamente, y nosotros el Grupo Por Soberanía, que tiene su origen en varios grupos de veteranos de guerra y otras organizaciones, estaba la Comade de Buenos Aires, donde también había mucha gente con nuestra forma de ver las cosas. Pero tenés que tener cuidado, porque te podés dar contra un... ¿Cómo se llama? Un... No, no. ¿Entendés lo que te decimos? Como compatriota de compañeros, Ignacio, del campo popular. Ha habido una multiplicación de veteranos de guerra que no llegaron a tomar el colectivo a constitución, ¿no? No, eso... Sí, eso sí es una determinación. No ha habido tanto en eso, sobre todo en la Marina, pero acá hay una cuestión entre los que estuvieron en Atlántico Sur y los que estuvimos en Malvinas. Pero bueno, eso está zanjado por la ley cuando dice que los que estuvieron en Atlántico Sur en efectivas acciones de combate y los que estuvimos en Malvinas somos excombatientes veteranos de guerra. Más allá de eso, lo que te quiero decir es la ideología, el no haber hecho el trabajo para darse cuenta de lo que fue eso y no haber participado de los procesos populares del 82 para acá. Eso te abre la cabeza, te hace decir, por ejemplo, lo que decimos nosotros, que hay que resolver nuestros conflictos nacionales, que ahí está la llave de volver a Malvinas y no en vestirse de militar cuando ya no lo sos, porque hay que respetar, vuelvo a decir, a quien está, quien cumple con su rol, en vestirte de militar y hacerte el malo médicamente que no tiene sentido. Vos lo ves y sos un pobre viejo si haces eso. En vez de si te juntás con los jóvenes, si militas con los jóvenes para que nuestra economía sea nuestra, para que nuestra cultura crezca, para que nadie saque y nuestro recurso natural es sos un combatiente por Malvinas. ¿Me entendés? Es otra mentalidad. Héctor, pasa también que cuando volvimos la sociedad, seguramente influida mediáticamente por aquella orden del 17 de junio del 82 que prohibía hablar de Malvinas en todos los medios, pero es como que la sociedad nos veía como si fuéramos militares, como si fuéramos parte integral de la dictadura. Y después los carapintadas y Alfonsín diciéndole... Y realmente esa fue para mí una falencia, algo criticable. Bueno, el que hizo punta ahí para separar las cosas fue el CECIN. Y otra cosa, y mucho de lo que estuvimos acá tenemos más que relaciones porque además somos del mismo regimiento, el regimiento 7 de la plata. Pero además que no éramos parte de la dictadura. Obvio. Los militares nosotros éramos nada. Obvio. Y no hubiéramos sido nada. Además no decidimos nada para ir a la guerra. Lo que yo quiero decir, y esto para darte paso a vos, Marcelo, que para nosotros tenés que estar en las luchas actuales. Recién estamos hablando que la Embajada Británica firmó con el gobierno de Catamarca un convenio para enseñarle inglés desde la Embajada a 700 alumnos argentinos. No, ¿para qué Pepito tenemos tantas universidades? Pero además, eso está en orden a inversiones británicas en el litio para llevarse carbonato de litio. No, es, no, o sea, tenés que estar en la lucha actual contra los anglosajones y el imperio anglosajón para marcar los límites y defender el interés nacional. Eso te hace combatiente por mal vida. No estar vestirte de verde. ¿Me entendés lo que pensamos en el grupo por soberanía? Absolutamente, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo, desde luego. Perdón, me tengo que retirarme del libro de los humanos. Saludos. Les despido. Florencio. Les mando un gran abrazo y es muy valioso el aporte, el aporte de él. Te escucho. Muchas gracias, un placer haber estado conmigo. No, pero no, a vos no te despedimos. sí, en ese momento. Yo me despido. A vos no te despedimos, Marcelo. Nos quedan ocho minutos. Escuchamos tu opinión sobre el tema que vos quieras hablar, que te parezca importante. No, quería decir, simplemente darte el dato, el libro que te decía, se llama Asesinos sin Fronteras, que es el libro póstumo de mi hermano Eduardo, que es todas las actividades de la dictadura fuera del país, que toma uno de los ejes, es el asesinato de la señora Noemí Gianetti de Molfino, que fue asesinada en Madrid en 1980. Sí. Hoy es el aniversario del asesinato acá en Argentina o fue ayer de Michelin, de los dos políticos uruguayos. Y Gutiérrez Ruiz. Eso, sí, sí. Sí, sí, tal cual. No, yo, el tema que nos preocupa y nos preocupa es la situación en la que estamos. por un lado lo que veníamos diciendo es la necesidad de dar un paso fuerte, firme, adelante con la movilización de las fuerzas populares, ¿no es cierto? Y segundo, el lamentable papel que están haciendo hasta los medios de comunicación más cercanos al campo popular con el espacio que le están dedicando a Milay es algo que no se puede entender como un personaje siniestro como ese puede tener tanta prensa, tanta consideración en los medios y que está siendo un riesgo muy grande porque los jóvenes que son inexpertos, no están formados, no han vivido metidos dentro del TikTok y el videoclick y toda esa cosa tan provocada por el propio sistema imperial están atraídos por un energúmeno que no tienen ninguna coherencia a lo que plantea y sin embargo hay muchos jóvenes según dicen, yo creo que van a ser menos de lo que dicen, detrás de una figura siniestra que está ligándose a lo peor de lo que hay en Argentina y lo peor que hay en el resto del mundo porque ha hecho giras por todos lados vinculándose y que lo que para mí lo único que hace es una enorme fortuna que está llenándose de dinero con el apoyo de los medios de comunicación que le están dando una cabida que no se entiende. Totalmente de acuerdo con vos, vos sabés que hemos hablado con gente de derechos humanos sobre todo en la parte sindical y le hemos hecho notar el crecimiento en algunas redes por ejemplo TikTok del negacionismo es terrible ¿y cómo se lo meten a los pibes? ¿y cómo le meten a los pibes que un ultraliberal les va a permitir que ellos solitos se llenen de plata? No, compatriotas no, joven entendemos que faltan políticas para vos que a pesar de que se haya algunas políticas para que termines el secundario para algunos emprendimientos hay pocas para vos y lo entendemos y lo lamentamos pero vos vas a ir ahí en el océano de mi ley vos vas a hacer la mojarrita te van a comer te lo decimos por experiencia ¿no Marcelo? Exactamente exactamente porque hay una gran ignorancia en eso que salen a apoyarlo y que también es cierto eso que nosotros hemos cometido muchos errores los gobiernos de Néstor y Cristina fueron grandes gobiernos que hicieron muchísimas cosas pero no hicieron todo lo que hacía falta para Néstor había hablado de 20 años para poder poner una Argentina en condiciones y bueno fueron 12 que no llegamos a abarcar todo y después vino el aluvión amarillo que destrozó todo lo que se había hecho pero cualquier gobierno nuestro el peor incluso este que ha sido un gobierno bastante que ha dejado bastante motivos para quejarse el peor de los nuestros es mucho mejor que el mejor de ellos eso es lo que tienen que hacer los jóvenes excelente quieren estar mejor no lo van a estar con ninguna de las opciones de la derecha exacto como decimos acá hay cosas que cuando todavía no se han definido ciertas candidaturas en el campo popular que nos tienen que quedar bien en claro nosotros peleamos por una patria libre justa y soberana nuestras propias ideas son las que importan de nuestro campo nacional popular y que los enemigos los traidores son los pro-cambiemos y los libertarios que representan a la oligarquía extranjerizante y al poder anglosajón tengan claro eso por ahí no tienen claro quién va a ser el referente por ahora pero la lucha es esa tengamos en claro quiénes somos Marcelo no sé si querés estamos en los últimos dos minutos si querías decir algo a nuestros no no agradecerte y bueno a disposición para que en cualquier momento podamos continuar esta charla que me parece sumamente interesante y que me alegra mucho que me hayas convocado desde ya te vamos a invitar nuevamente y agradecemos el esfuerzo que haces en estar en nuestro programa y querés escuchar viste como es nuestro final siempre es igual primero si queremos recordar que hay una conferencia sobre litio en la plata del movimiento federal por la soberanía nacional que nosotros integramos van a hablar Roberto Salvareza presidente directorio de YPF Litio Marcelo Koenig de diputado nacional y Guillermo Garaventa ingeniero electrónico hay muchas más antecedentes de este calificado panel va a ser el viernes mañana a las 17.30 horas en La Plata en el sindicato amigo de vendedores de diarios y revistas que está en la calle 43 número 332 entre 1 y 2 y bueno agradeciéndote Marcelo como siempre decimos en nuestro programa van a un acto y este están los representantes del gobierno nacional provincial municipal los empresarios la gente de la cultura y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes no lo olviden nunca el soberano y que y acompañarnos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor y otra cosa más gobierno de Catamarca ojo con la penetración cultural anglosajona quieren profesores de inglés si no se las dan las universidades de Catamarca que creo que seguro que las tienen pídanlo a otras universidades nacionales pero con el gobierno inglés nada y ojo con el litio y los intereses británicos buenas noches gracias Marcelo una sola cosa una sola cosa reafirmar que el 25 de mayo hay que ir todos a la plaza y los que no estén en Buenos Aires a las plazas de cada ciudad para reafirmar que tenemos la lucha del pueblo en la calle para que no nos aplasten más la cabeza y que podamos llevar adelante la liberación del pueblo una vez por todas si señores liberación o dependencia como siempre y con todos nuestros compatriotas y nosotros mismos como siempre en la calle como dice Marcelo buenas noches a todos y muchas gracias Marcelo ¡Gracias!